Buenas gente, vamos a continuar con Final Fantasy XV más o menos donde lo dejé en el anterior episodio que no es que lo dejase yo, sino que se cortó la grabación porque el OBS decidió petar, así que he bajado cositas de configuración para intentar evitar que vuelva a pasar esa vaina. Así que nada, la misión esa fue bastante épica la de cargarnos unos cuantos flanes porque nos cayó todo lo gordo, nos cayó una nave imperial de esas, con enemigos que se pusieron por en medio me mataron un montón de veces, gasté como unas 10 megapociones o más, gasté un Omni Fénix gasté de todo ahí, así que a ver si puedo reponer un poquito, que tengo por aquí ultra pociones voy, solo tengo 4, voy a comprar 10 que es más o menos lo que gasté colas de Fénix, igual vienen bien pero es que son muy caras compramos 2 también habría que comprar antídotos, no cuestan mucho lo que más nos cundiría sería comprar los ingredientes de las recetas vale, vamos a entregar la misión aunque no lo creáis la terminé aquí es el man vale, misión completada un ultra elixir y 2000 giles bueno y de aquí no hay que hacer nada más de misiones secundarias vale, nos desbloquea información del mapa es que hay mucha cosa secundaria y luego volver a estos puntos es un tema pillamos una comida pero es que la comida es el tiempo limitado batidas de caza a ver que podemos hacer hemos hecho ya casi todo lo de aquí pues nada, vamos a continuar con lo principal vale a ver que no me acuerdo los controles misiones temporales estas a ver que me entere yo misiones son son misiones especiales que llevan un lugar por el día durante un periodo de tiempo limitado los puntos de misión PM y pueden obtenerse al completar misiones temporales o al entrar a la lista de clasificación con buenas puntuaciones los PMI son comunes a todos los archivos de guardado vale bueno, de estas misiones creo que la primera vez que lo jugué no hice ninguna así que esta vez no va a ser menos el regalo de un padre recaba información sobre el asentamiento ¿dónde está el coche? eso para empezar nos vamos a largar de aquí oye, en serio ¿dónde está el coche? volver al regalia no sé dónde la parqué no me acuerdo si está donde la misión no, debería estar aquí porque después de la misión volvimos ah, lo dejaría por aquí me iría andando vale, vale into the car vale, vamos a navegar ¿el punto este qué es? eso para empezar que está aquí marcado no puede conducir Noctis vamos aquí, por ejemplo hay que ir aquí con viaje rápido obligatoriamente ¿o qué? no sé qué es el punto ese me interesa ir a averiguarlo hemos vuelto al punto de partida esto que son misiones secundarias cada vez que hay un tironcillo me rayo me pienso que la grabación se ha cortado es que la otra vez se puso el juego en modo ventana por la cara y luego no se podía poner en pantalla completa o al revés no me acuerdo cómo fue el caso es que aplicaba los cambios y no se aplicaban a ver, este señor nos daba misiones que si te pones a hacer cosas secundarias flipas ostras esto nos mejora las armas oye, tenía un mango un poco raro tenía como un freno ahí de motocicleta vale, hemos mejorado la lanza o sea, ahora nuestro arma más fuerte es la lanza pero igual son armas que se pueden comprar también metal oxidado seguramente tenga más ¿no? bigote bengal esto ya son cosas de enemigos ¿no? bueno, whatever ¿a dónde teníamos que ir? a un kilómetro a tomar por saco es que las secundarias me interesaría hacerlas también bueno, las haremos con toda la calma es que no sé si serán temporales o no el símbolo que había aquí ha desaparecido por algún motivo vale, vamos a ir a la misión aparcamientos aparcamientos ¿cómo que aparcamientos? yo quiero ir aquí ahí está a dos minutos estoy moviendo mucho el ratón así que lo voy a aparcar o si no le quito el cable y fuera ¿no? buena decisión pues nada ¿qué os contáis? hago un poquito de Final Fantasy llevo unos días de grabar un montón de vídeos así que espero que os esté molando el canal porque hay muchísimas cosas estamos jugando cosas retro eso ya solo porque me apetece o sea fijaros ya estamos en un punto en el que las visitas me dan un poco igual y raro es que el vídeo de Tonic Travel esté yendo bastante bien o sea es muy raro o sea esas cosas ¿quién me lo iba a decir a mí? que subiendo Final Fantasy XV íbamos a tener 30 visitas en un vídeo y subiendo Tonic Travel 300 Tonic Travel de la Nintendo 64 el predecesor de Rayman poca broma ah y Toy Story Toy Story 2 vamos a hacer directo seguramente este domingo así que estaros atentos de ¿cómo se llamaba? el Harry Potter y la piedra filosofal de Playstation 1 y si os gusta pues subiré el 2 me gustaría hacer más directos con esto de que he hecho la actualización del programa de grabación y de hacer directos pues me gustaría hacer más directos la verdad sobre todo juegos que no exijan tanto a la gráfica como este que este la última vez literalmente el ordenador dijo me cago encima y así pasó vale aquí va a haber misión principal ¿no? vamos a mirar un poquito el mapa a ver que podemos raspar por aquí aquí hay un simbolito de algo si hay un depósito de frío por ahí tiene que haber un una acampada a ver los botones primero me voy a cambiar el arma noctis la jabalina tenemos ex machina pero esto que es es una espada ¿no? y es peor es peor que la que tengo entonces nada descartado vamos a ver si hay un campamento aquí solo por curiosidad aunque sea comemos en él y lo desbloqueamos un poquito de hielo las magias están bien pero me gustaría que no me quemen al equipo entero que es lo que me pasó que por cierto también gastamos todas las magias tochas en el combate ese que se cortó vale aquí hay un campamento vamos a pillar esto el caso es que tiré la super magia esa y quemé a mi equipo también me quite un montón de vida primero voy a pillar esto que nos interesa lo siguiente sería tener magia para todo el equipo vale vamos a acampar esperar hasta mañana la primera acampar acampar me pongo esto por si acaso por si hay algún combate tocha ahora muchos estaréis pensando que voy a overlevel pero es que estoy haciendo cosas secundarias estamos solo por el capítulo 2 de la historia y creo que son ¿cuánto eran? ¿30? ¿o 15? no lo sé y como no lo sé no voy a opinar no voy a guardar fotos no hay ninguna interesante por cierto también me dijisteis que hay un traje que ahora lo voy a mirar un traje para Noctis que es para aumentar la velocidad de pesca porque el primer traje que le di al minijuego ese pues estuvimos ahí en media hora traje de la casa de luz ¿cómo se llamaba? a ver traje creo que no creo que no le tengo traje de magnetis ¿este puede ser? no creo que no le tengo era como un exoesqueleto me dijisteis ¿no? bueno como no voy a volver a pescar no me interesa mucho se nota que está ahí un poquito forzado igual que me está forzando la cámara al maldito joystick no sé si lo estáis apreciando pasa a veces como que se queda enfocando al punto de la misión oye que pillado por aquí ¿veis? se queda mirando al punto principal pues nada vamos a la misión principal ahora sí y esto de los 40 metros ¿qué es? al coche ¿en serio? no eso será el simbolito de la tienda del coche ¿no? por aquí tiene que haber cositas ¿no? una tienda información siempre detrás de las casas va a haber algo ¿veis? fragmento metálico que había que llevarle a Cid ¿qué? ¿qué? ¿a un mapa te crees? oh ¿no sería dulce? ¿estamos buscando por eso? es un mapa hidden map ¿entonces ¿sí? hay mapas por ahí cosas que te llevan a tesoros pero es que el juego según está planteado de que te mandan de misión principal en misión principal no te dan una libertad real como para decir vale me voy a ir al principio del juego a explorar todo o sea no no apetece por cómo está hecho el juego por el tema del coche imagino que cuando tenga un chocobo o algo así apetecerá más el explorar pero por ahora no aquí dice vial mágico lo que es un accesorio este man que dice fuera de servicio no tocar vale pues vamos a tocar precisamente y este tío no estaba en la otra ciudad este es el buscador de chapas vale vale pues si la encuentro se la traeré pero por ahora vamos a hacer la misión principal hay mucho NPC por aquí a escuchar 300 metros pues nada vamos por allá no entiendo por qué se me gira la cámara pero bueno se va para la derecha todo el rato y solo me pasa en este juego es bastante raro a ver voy a apagar el mando y lo voy a encender ahora no funciona vale ahora sí pero me ha puesto el culo a que va a seguir girándose sola veis si sigue pasando bastante raro la verdad eso la última vez lo solucioné reseteando el PC pero bueno os mareo un poco y ya está al menos este episodio un paray eso que es eh no veo bueno Kingdom Hearts ¿no? un poquito no sé que es un Arrive la verdad será algo un combo con esta gente o sea lo del este ¿cómo se llama? el Lux no sé qué lo sé hacer que es dar a un botón pero lo otro ni idea nivel 8 prácticamente los one soteo ¿no? les hago críticos madre mía como se nota que hemos hecho las misiones de caza solo con eso ya vamos dos o tres niveles por encima por aquí detrás tiene que haber algo porque lo digo yo pues no parece ahora vamos a desbloquear el primer ¿cómo se llamaban en los Final Fantasy? eones bueno las invocaciones de toda la vida es que como en el 16 lo llaman de otra manera pero creo que de toda la vida son neones invocaciones en general sí ¿cómo te decir me lo que estoy aquí para? la poder de los reyes se passó de los viejos a los nuevos a través de la bondad de los souls una sola se encuentra ante ti para decir que tu poder es tu es tu y tu como rey mi rey como rey de lo que ahora es no es el momento para preguntar tu nombre un rey se convirtió a proteger a proteger a proteger su pueblo y si se convirtió a proteger solo un prince ¿se convirtió a proteger ese es su nombre para decir a proteger los inmigrantes para dar su propio hijo ¿cómo serán el rey proteger el rey entrustó el rey de proteger a ti entrustó a mí a mí ¿por qué le dijo eso ¿por qué se quedó ¿por qué porque Mondongo? ¿por qué me lloró ¿por qué ese día no te quería recordar como rey en qué tiempo te dejaste él quería ser tu padre siempre tenía confianza en ti que cuando el tiempo llegase te lo dejaste por el tiempo de tu pueblo si me no 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 bueno esto si que me acuerdo que íbamos pillando las demás armas que nos faltan hasta pillar cuantas eran 12 o algo así y al final teníamos un ulti como el de kingdom hearts os acordáis de kingdom hearts 3 o el 2 la forma final bueno es que el creador es el mismo el nomura y sus fumadas las armas ancestrales son de los grandes señores de lucis albergan el poder de los reyes de antaño los antepasados de noctis por lo que él posee la capacidad de controlarlas cada una puede usarse independientemente y poseen una increíble capacidad destructiva destructiva pero al blandirlas consume vitalidad y abusar de ellas llevará a noctis no podrás ejecutar ataques conjuntos con el poro espectral invocado pero yo lo que pensaba es que cada arma de estas era una invocación o ese es el recuerdo que tengo que pillabas un arma de estas y luego tenías que luchar contra una invocación para quedártela invocaciones que nunca llegué a usar porque no sabía cómo se usan y creo que era usar dos botones a la vez en un momento indicado de la pelea pero no en todas las peleas es cuando el juego quiere así que nada nos piramos hay que hablar con este tío otra vez vale hemos pillado uno de dos entonces ahora según esto calla 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 vale según eso es un arma que tiene noctis pero no no como tal sino que son mágicas o sea esa arma mágica la tengo ya equipada para siempre son nivel 2 y no los van a sotear no me lo creo 45 puntos oye el lado de la zona muerta del joystick derecho se tiene que poder tocar de alguna manera preferencias controles aquí no se va a poder controlar eso guía de controles área de visualización interfaz no pues nada este episodio nos tocará que jugarlo así y lo voy corrigiendo yo con el joystick porque si no va a ser una liada y en el siguiente pues ya reiniciaré el pc no se porque pasan estas cosas la verdad solo con este juego que solo por eso oye mira donde estoy yendo no era este el que nos iba a ir indicando el camino y porque se acopla voy a ir mirando como va la grabación importante va bien intentaré no hacer un episodio de dos horas para que no pasen en la vida me acuerdo me acuerdo de esto que había que ir a los sigilos a los metal gear vale madre mía estoy fileando que flipas estos son los que se nos acopló en la batalla esa nocturna contra los gusarapos esos me reventan por algún motivo no me acuerdo de los controles gente esto es lo que nos dispara yo sí ¿y se hará algo así? block of duty es un final fantasy combates por turnos no queremos turnos ¿y por qué no se acaba la pelea? ah que falta ese bueno lo he dicho en el combate ese de los mocos no sé cómo llamarlos los limos esos enfadados que tenían un cristo de vida nos vino una nave de esas que hemos visto por ahí volando antes y se nos lió hostia nivel 32 no no eso no lo puedo luchar ahora de hecho diría que el juego lo acabé en su día estando a nivel 35 o algo así o sea no es un juego muy largo no te da pie como el final fantasy 7 a sobre levear porque hay demasiados combates si vas a piñón a la historia claro el sefirot tenía un nivel 80 o algo así el juego te obligaba a subir de nivel a un nivel elevado aquí no era lo del vejimo o sea ostras una de estas también vino en el combate aquel esto vamos me lo rompo fácil y dan bastante experiencia por eso me he metido al combate este contra la maquinasta porque sé que la puedo reventar como hice en el combate lo que pasa es que nos disparan vainas de esto efectivamente bueno ahí está pronto comiendo suelo patiriendo facilito hay que tener cuidado que eso explota explota incluso después del combate importante el dato ese no recuerdo los materiales que nos pide Cid sé que hay un arma que es muy buena que por lo visto solo se puede conseguir en un determinado punto de la historia luego las mejores armas del juego se consiguen en New Game Plus lo cual es un poco meh igual que lo del joystick está girando todo el rato para la derecha ultra elixir ostras en esta cueva te rompían la cabeza ¿no? vale vale de esta cueva me acuerdo también sé que había un montón de cuevas que podías ir descubriendo y en todas las cuevas te rompían la cabeza porque es un sitio donde no deberías estar y luego en Late Game el juego no te deja libertad más que nada porque te ponen enemigos que te revientan condensador electro no sé qué bueno el juego es bastante bueno a mí me gustó pero no llegué al punto ese de estar a nivel 99 y enfrentarme a super bosses quitar casi 100.000 puntos de un guantazo esos niveles de vicio no los llegué a tener tristemente así que espero que he estado así aunque sea fuera de cámara esto está cerrado todo cerrado vale para ahí se puede entrar debería haber entrado por ahí pilla esto perro moneda conmemorativa no no a la de tres no quiero volver primero aquí que os pensabais que iba a mirar el camino principal y no el secundario igual el principal es este y el secundario era el otro ya me he equivocado de botón vale estos son los duendes de nivel alto que vimos en una misión secundaria de sal de caza vale facilito buena emboscada quitan mucha vida estos perros eh pero claro como tenemos un poquito de over level igual es por aquí el principal y estamos haciendo el tonto que parecía que iban a dar un empujón a la otra puerta e iban a pasar por ahí vale está cerrado no me acordaba que había estas cosas en las cuevas cuando tengamos 99 por lo menos hay que hacerse una magia de hielo porque si no desperdiciar la magia luego no vamos a poder pillar más y hay que hacer espacio madre mía con la cámara no sé por qué pasará eso es una jodienda es que usa una regleta como se lo vi una vez al ales el capo que decía no si yo tengo una regleta de de puertos usb que va a un usb y te lo multiplica que se yo a 7 entradas usb entonces ahí pongo el teclado pongo el micrófono no porque ya me di cuenta de que al no ser muy estable el aparato ese pues la voz se entrecortaba ostras madre mía lo que reviento facilito así que no me fío mucho de la regleta esa pero para poner el mando no debería ser aquí un drama no y lo está haciendo what nos han encerrado vale podemos pillar esto gratis y ahora entrar aquí un poquito de fire vale este es el camino principal y esto una salita donde habrá un ítem y ya está o una pelea porque tienen la vida en morado como si fueran aquí la gran cosa y no lo son vale autoballesta hola hola ¿por qué anda lento? pero los tíazos me lo como no recuerda a un boss del maldito dark souls pégale un tiro anda madre mía lo que pego chaval wow nos ha quitado un mini no lo diga bueno podría haber sido peor nos estaba quitando ahí un cristo de vida por la cara moneda antigua aquí es donde debería usar bueno las pociones no le curan a los compañeros la barrita negra que ya le han quitado eso ya tiene que ser cuando lo maten con cola de fénix creo y la cola de fénix no le cura la vida entera solo un poquito oye podría mirar el mapa ¿no? por aquí no hay la gran cosa o de aquí es de donde venimos seguramente si si ya está el mapa desbloqueado por esa parte no hemos entrado por aquí no hemos seguido por allá lo que sí que hay que hacer es un poquito de magias que se yo un poquito de de frío con con fuego ¿no? hielo 3 y esto ahora que botonera porque ahora no es vale se lo voy a poner aquí nuestro amigo noctis hay por donde es vamos bien por aquí está cerrado y cuál es el another way estaba cerrado por todos lados hay hay hemos ido por aquí ¿no? por aquí maybe ah es ahí no tenemos la vida a tope eso hay que tenerlo en cuenta va a pasar la puerta y como me agacho ¿qué hago? casi tiro el hielo vale supondré que no puedo entrar por ahí mausoleo real se viene otro poquito del lore lendir el arma esto que es otra lanza están como como hechas de cristal ¿no? ostras lo que nos dan en las misiones principales y son chorras aquí no hemos hecho la gran cosa vale esto que nos saca al exterior directamente a las cuevas se podrá volver pero no sé para qué ¿no? ¿no? finalmente picked up thought I'd lost another king just busy building my arsenal good to hear I have a task for you the empire has begun construction of a new base along the road west to the sky I need you to put it out of commission if left unchecked it will cost us access to the west and all the royal tombs that lie beyond I believe you've met Monica she can fill you with the details go see her what's up people to see bases to burn let's go see Monica at the outpost vale habla con Monica en el asentamiento come to think of it we did spy a large structure aquí no había un cristo de enemigos y esto el poder del rey de antaño rabosa en esta estatua imagino que eso te indicaría donde está la cueva no? más o menos una pistilla temper temper ostras y ese bicho que nivel es? bueno igual no nos interesa que nos coma eso vámonos de aquí eso nos revienta nivel 34 esos enemigos nunca volví atrás cuando ya tenía más nivel para enfrentarlos y estaría guapo llegar a ese nivel pero vamos tiene que ser con un mando que no me trolee es que solo trolee en este juego es que no me lo explico en el resto va perfecto a ver si le doy al botón este de steam no se puede configurar desde ahí la zona muerta o algo así del mando no no se me abre steam por algún motivo examinar el que bestia salvaje merodeando por la zona no se recomienda viajar sin escolta hombre escolta llevo pero no te voy a engañar llevan unas armas de miel da igual tocaría que a ver siempre me equivoco los menuses igual tocaría que cambiarles las indumentarias a los compañeros arma secundaria este no tiene voy a poner esta que tiene 40 puntos más de ataque esta renta más aro de carbono noctis cual lleva bueno eso solo cambia la vitalidad este siempre muere fácil así que igual se lo pongo a este lo del aro de carbono bof bueno al menos tiene un arma secundaria bueno hemos tuneado un poquito a los compañeros ya tocaba y ahí detrás hay un campamento que ya ha pillado ¿no? o al menos debería aquí dice esta tía bueno yo creo que deberíamos acampar eso para empezar y ya ir cuando toque vamos a subir y a subir de nivel efectivamente bedtime ustedes piensan que podría haber derrotado al gato ese de nivel 34 bolita de arroz uy casi dos niveles a qué foto puedo pillar esta esa misma vamos a pillar un poquito de esto que con la tontería lo hemos gastado un poquito de rayo por aquí y ahora yo creo que vamos a ir directos al coche madre mía para mí son los tres menús iguales en tres botones distintos pero visualmente normal que me confunda a ver nos van a cobrar en serio por esta mierda bueno es que nos cobran vale es ahí ¿no? ¿veis como va la cámara sola? ostras y estas jirafas que nivel son nivel 9 a por ella aquí están 14 eh si le he dado a esquivar ojo que lleva una katana ahora el man una katana como el de monster fanta buah le he reventado ¿no? bueno voy reventando muy fácil ah bueno están aquí los del ejército he visto un láser por ahí por eso digo vale ¿por dónde se escala? igual estoy yendo mal si de hecho veo en el mapa que hay un huequecito por ahí por la pared así que por aquí será ¿no? bastante escondido la verdad si nos infiltramos ya que hemos venido aquí por cierto después de grabar esto voy a hacer directillo de super mario aunque no son horas de hacer directo pero es cuando puedo grabar a todo esto con el traje y este como ha entrado aquí o ya estaba dentro bueno a estos los puedo reventar si no hubiese hecho secundarias o misiones de caza como lo queráis llamar aquí me one shot de harían ultra poción bueno no me quitan mucho me puedo permitir tanquearme los vantazos one shot que se tanquea un poquito más estos tíos parecen robots ¿no? un pentador la puerta la abre como quiere ¿no? esto recuerdo rayarme porque me mataban y solo había que hacer esto el el lux impetus como se llame y ya llegabas arriba automáticamente a pegar bop parecen enemigos del juego ese que era una copia del dark souls bueno no se si os acordareis que solo hice un video para probarlo o dos llegó a 800 visitas por algún motivo porque la gente era el típico juego que dices coño igual verlo puede estar bien pero jugarlo vamos no lo toco yo ni con un palo y youtube está para eso para ver juegos que igual te medio molan pero no lo suficiente como para comprártelo a 80 euros y te bueno me lo veo en youtube y cuando baje a la mitad que dependiendo el tipo de juego suele ser pronto o tarde luego ya me lo compro no eso pasará mucho con un juego de play 5 que luego saldrán en el PC madre mía no se que está pasando no se que está pasando estos son los que hay que matar los que te arrinconan debería haber un enganche por aquí más que nada por el mana ya ves tú que tontería y el vejimo cuando aparecía que era la típica parte del juego y dices ostras me cago que soy nivel 10 o algo así tiene que ser por aquí tiene que ser por aquí gracias a ti que nos perdimos su atención lo que pero con Q para que no le digan nada los de Thor ah bueno una maquinita facilita me rota Loki y su magnética dios lo que pega eso vale antes de nada habrá que eliminar a los francotiradores ahí está me estoy quedando sin mana vulnerable obviamente ataque combinado nivel 22 y si le tiro eh corazón de león ostras esto es primo de Sekiro vulnerable hay que pegar hay que pegar vale vale me alejo me alejo este que le rompa una pata o algo con la katana vale vale voy a gastar la magia como se caen los fps igual se ha cortado la grabación no verdad ya me asusta ostras 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 como se hacía para curarse fácil daño por dos ostras o uy me están matando una cosa ayayay otra poción, estaría bien oye, 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 que matan al compañero este igual hay que pegarle arriba, sería más lógico a ver, tengo una omnipoción no parece un disparito estaría guapo he ganado dos puntos de vida, ni tan mal no sabía yo que iba a explotar misión cumplida en que misión era que luchabas contra un robot y al final había una invocación es que todavía no hay invocaciones bueno, por lo menos el traje está lleno de mierda y el coche ha spawneado por aquí cerca pues nada primer paso a la tintorería a limpiar el traje no sé, todavía no he visto que haya armaduras hay dos niveles de una aquí parece que le va a cagar la jirafa esta en la cabeza bonita foto este man con la katana mola guardo esta es que igual no es ni obligatorio guardar fotografías pero bueno deberíamos ir a ver si hay nuevas misiones secundarias aunque sí que había un montón allá donde hay un NPC con el simbolito de pregunta pues ahí te ponen una misión secundaria ay dios mía por cierto los últimos vídeos sobre todo el de el de Toy Story lo grabé con un kilo de sueño y este también lo estoy grabando con un kilo de sueño se nota que no estoy muy a las palabras el rey es el final paz podemos hacer bien para llevarla a la vida la sexta que wielda el poder más allá de nuestra imaginación el oracle mantiene la clave para el rey ella podría unlock muchos secretos no un alto comandor ostras no me acordaba yo de este tío se parece mucho al Sian Or de Quinton Heard y al y al otro de hecho ese creo que salía en la película eh no veo mira el mundo aquí nos vamos ¡Nos podemos finalmente dejar este descanso bajo! Los lands beyondos son vastos en comparación para llevar. ¡Biger es mejor! ¡Mas cosas para síndú! Primero viene a Skye, una región conocida por sus aguas. ¿En serio? ¡Puas aguas? También hay un bosque de Chocobo. ¡Ahora estamos hablando! En el norte está la región de Klain, donde nos encontrará la ciudad de Lestalum. Oh, ¿no es eso donde Eris está headed? En barro de descanso, debería haber llegado hasta ahora. Quizá incluso tenía una mirada en el meteor. ¿El meteor de los 6? Lo mismo. Su calor está hueso para poder, Lestalum. ¡Wow! ¡Eso suena muy bien! ¡Estoy esperando a esto! Por ahí se irá andando también, ¿no? Será una larga drive. Lo mejor llenar el tanque antes de salir. No da la sensación de que toda la gasolinera de este juego son iguales. Creo que tenemos una salida de la tierra ahora. La sala de coche es tuya, Knocked. Si tú lo deseas. Eos. Oh, Dios mío, he dado un paso. No me dejan ni jugar, ¿eh? Será un coñazo este juego, ¿eh? ¿Eres? Es realmente tú. Es tan bueno escuchar tu voz. Todo está bien aquí. Hemos conseguido hacerlo hasta Lestalum. Hemos acabado en nuestros nuevos descanso. Entonces, sí. Déjame saber cuándo estás llegando, para que podamos reunirnos. Sí. Vamos a ver. ¿Eres? 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 Chocobrizas. Venga, vamos a ir. No había carrera de Chocobos. Me lo estoy inventando. Oh. A ver. Aquí nos darán info, ¿no? De algo. O sea, las ventas son siempre los mismos. Quiero reparación, ostras. Thanks. Melodías. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Claro, esto de los ingredientes no lo miro nunca en las tiendas, ¿no? Debería volverme a las tiendas para desbloquear las... Las recetas. Que ahora el tío este dirá... Ah... Ahora dirá, oh, he aprendido una receta. No sé por qué. Igual es por el ingrediente ese que acabas de comprar. Misión, aquí en el suelo. Que si me pongo a pillar todas, luego no hago ninguna. La secundaria debería hacerlas fuera de cámara, pero... No. Si esta serie dura 50 episodios, pues 50 episodios. ¿Cuánto duró la de Elden Ring? 35. Por la cara. Un poquito de información. Vale. Muy bien. Un poquito de caza. Eh, este es el del nivel 32 que vi. Y esta la voy a pillar también. ¿De qué nivel es? Bueno, whatever. Vamos a hacer estas dos. 700 metros. Primero voy a recargar la gasolina. 5 giles. Ojalá. Ojalá. Así de barato en la vida real. Quería esquipear la cinemática esta. El depósito está lleno. Bueno saberlo. Vale. Navegador. Si, ahí quiero ir. Luego iremos a los chocobos. Primero vamos a la misión. Oye, no se puede esquipear el trayecto. Que es un poquito un coñazo tener que ver el coche todo el rato. Es en plan, déjame ahí y ya está. Vale, ahí se puede acampar porque he visto un poquito de hielo. Sí. Ignis, despegue un seco. De repente. Vamos a salir. A ver, aquí vamos. Primero vamos a pillar el campamento este. Luego no se podía hacer el viaje rápido entre campamentos. A ver, voy a mirar esto. Estamos yendo bien. Un poquito de falla. Vamos. Un poquito de ice. Vamos a acampar aquí, que nos dan puntitos. No sé cuánto durará el efecto, pero espero que nos dure para el combate. Bien. Una receta nueva. Messi. Mira, ahí está la barrita de los efectos. Más vida y más ataque. Suficiente. Nos faltaría el simbolito de defensa. Tiene que haber alguna comida que sea clave. Y nos de los tres atributos, ¿no? Ah, vale. Esto no, no es. O sí. Una misión principal no nos dejaba aquí en algún momento. Oye, ¿y esto? Claro, es que tiene que ser en esa cueva, ¿no? O no tiene por qué. Estoy todo el rato con el joystick apretado hacia la izquierda. Porque si no, se va para la derecha la cámara. Es una cosa muy loca. Vale, nueva receta. Vale, es aquí. Cosas del pantano. Ah, igual sí que me suena a esta misión secundaria. Vale. Vale, es allí. Igual es un combate duro. Uy, los FPS. A ver. Espero que no se haya petado la grabación. Me asusta ya. Pulsar B antes de que desaparezca el medidor para realizar un máximo de 10 ataques combinados en un único remate conjunto. Pues chequeate esta. Eh, eh. No había que spamear ahí el botón. I don't know, Rick. Dios, los FPS se están yendo, eh. Para no volver. Ahí está. Uno menos. Vunerable. Pum. Vunerable. Los FPS se están yendo. Aquí está. y ese combo estamos envenenados y si lo verde es veneno mierda a ver, me voy a tirar una poción así no muero nunca un barrido vaya remate, ¿no? fin de la batida facilito el otro estaba a un kilómetro quiero mirar a ver qué nivel es aquella cosa solo por curiosidad pero eso está muy profundo, ¿no? a no ser que vueles o algo no creo poder hacer frente a esa cosa o igual son enemigos simplemente decorativos sí, porque no puedo entrar al agua va a estar cantando esa mierda todo el juego que lo sepáis imperiales madre mía lo de la cámara es una cosa voy a pillar esto de aquí porque hay que creo que vamos a volver al regalia como si nada hubiese pasado y vamos a ir a la siguiente misión secundaria de caza ¿dónde es? aquí, ¿no? bueno, nos deja más o menos oye, lo que no quiero es comerme siempre los viajes en coche ¿y por qué me pone que es aquí? ah, porque es para entregarla vale, vale pues la entregamos y vamos a la otra ahí está no me ha dado la gran cosa pues nada, vamos a la otra ¿y cuánto nos ha cobrado por esta mierda? no lo visto ah, nos da defensa también vale, a ver si perfecto lo que no entiendo es por qué hoy están dando más tironcillos que en los otros episodios fijaros que el último acabó mal pero no había tirones igual se ha desconfigurado esto iluminación máxima filtrado máximo a ver no puede ser ah, claro porque está en 2k esa es la cosa ya decía yo vale vale vale, está la principal o sea, la de los chocobos oye, ¿y dónde está la otra misión de caza? no la he pillado bueno, vamos a por este seguramente nos manden a donde hicimos la misión anterior la principal la principal, digo y esta no sé si pillarla debería pero es que llevan así muchas misiones secundarias y hay que hacerlas y hay que hacerlas habla con Sanya bueno, pues no va a ser ahora vamos a ir medio kilómetro más para allá es uno de estos igual ese me lo cargo a la vuelta si sobrevivo me lo cargo bueno, voy a ir así a ver si el joystick ya deja de girar 200 metros a ver, tiene que ser yo estoy convencido de que tiene que ser alguna configuración de aquí o ya me estoy volviendo loco con la tontería cps no, me interesa esto de confirmación que es ah si lo quieres rollo final fantasy antiguo o controles de nintendo llámalo x esto no creo que sea es que no no tiene nada que ver seguro que es cosa del mando o cosa de que hay algún programa que interfiere y por eso se quita reseteando el pc aunque lo he reseteado esta mañana ostras igual son muchos a ver hace un barrido pero man que tú eres muy de romper partes toma perro no, me revientan me revientan no veo ustedes ven algo yo tampoco a ver el caso es que hemos hecho el latuz ese como se llama no se ni como con este ya le matan ya está ya está qué hace Venga, ya muere, ¿no? Bueno, por suerte son nivel 10 Lo que hemos visto antes era nivel 32 Oh, wow Igual pegamos tanto por el tema De la avenida, ¿eh? Vale, vamos a volver Y a ver si nos encontramos Al bicho ese A ver, tenía unos cuernos enormes Muy escondido No puede estar Y aquí tiene que haber movidas Si no, ¿para qué me pones esta casa? Un poquito para nada, ¿no? Vale, es allí A ver si le voy a intentar cagar Bueno, hay unos cuantos Espero que no se junten ¿Qué suena? Es el nivel 4 No me interesa Ah, también hay que mirar El tema de las habilidades Cierto es Ardiz Esto es lo que hemos hecho antes Esto igual me interesa Vale, ¿qué más? Un punto de fuerza adicional Por cada nivel A ver Es que esto te chupa 99 333 Flipas Al pescar peces Lo va a pescar Peter Esto igual nos interesa Lo de aumentar el tiempo De las comidas ¿Y aquí qué? ¿Cuántos puntos faltan? 63 Aumenta la potencia De los hechizos sintetizados En 10 Si, me mato yo también, ¿no? Igual nos interesa Lo de la agonía Esto es lo de correr Un poquito más Sin cansarnos Igual está bien Pero en combate Es tontería Esto es para pronto Esto es para pronto Me interesa más habilidades Para todo el equipo La verdad Esto puede ser Go Te falta un pH Un pH Justo Ah, que lo puedo mirar así Ostras Bueno, por ahora Yo creo que así Estamos bien Si todo esto Es para intentar Enfrentarnos a este A grande Nivel 32 Esto igual nos va a costar Esto igual nos va a costar Quita un cristo Dios, media vida Un golpe Bof Y esta cosa De donde sale Madre mía Claro Vienen estas mierdas A envenenarnos Madre mía Mierda Se me está yendo De las manos Que yo lo que quería Era un antídoto Y un poquito De Ultra poción Vale Vale, por lo menos Han pegado a este Y la han envenenado Si los enemigos Que tienen mucha, mucha, mucha Vida Pues no se interesa Que les pase algo malo Eso Daño constante Daño constante Vale Se ha muerto solo Por el veneno Fijaros la De experiencia Que nos da Vale Vamos a entregar Esta vaina Y yo creo que voy a dejar El episodio Porque me estoy Tildeando solo Con la tontería Del joystick La otra vez Me pasó Y dije Bueno Antes de grabar Para evitar Estar así Todo El juego Lo que voy a hacer Va a ser Reiniciar el ordenador Y probar Que no pase Y no pasó Vale Vamos a entregar esto Madre mía Bien mamado Pero nada que ver Esta batida Con la de los Mocos Esos Esa sí que costó Me mató A todo el equipo Un montón de veces No, si estamos bien ¿Qué nos ha dado De recompensa? Esto nos baja El ataque No nos interesa Esto nos aumenta La fuerza Bueno Pues nada Yo creo que voy a guardar Lo voy a dejar por aquí ¿Veis? Siempre voy guardando En diferentes slots Por si pasa algo Vale Así que espero Que os haya molado Este episodio De una horita y media Y hasta la próxima Cracks No nos interesa No nos interesa No nos interesa No nos interesa